Los 10 datos más impresionantes sobre el Behemoth. Sumérgete en la profundidad de su historia, descubre el simbolismo detrás de su existencia y maravíllate ante la grandiosidad de esta figura bíblica. Prepárate para ser cautivado, donde cada dato desvelado te acerca más a la majestuosidad de la creación. Te invitamos a explorar los 10 datos más impresionantes sobre el Behemoth. Número 10. Inspiración para el arte y la literatura. En el arte, el Behemoth ha sido representado de múltiples maneras, desde imponentes esculturas hasta detalladas ilustraciones en manuscritos antiguos. Estas obras no solo buscan capturar la imponente estatura y fuerza descritas en las escrituras, sino también reflejar el asombro y la majestuosidad de la creación de Dios. Artistas de diversas épocas han visto en el Behemoth una manifestación de la grandeza incomprensible de lo divino, un recordatorio tangible de que hay aspectos de la creación que desafían nuestra comprensión y dominio. En la literatura, el Behemoth ha encontrado su camino en poemas, cuentos y novelas, sirviendo como símbolo de diversas interpretaciones y mensajes. Para algunos escritores, el Behemoth representa las fuerzas incontrolables de la naturaleza y la necesidad de humildad ante el poder divino. Para otros, es una fuente de misterio y maravilla, un punto de partida para explorar temas de creación, existencia y la relación del hombre con lo divino. La presencia del Behemoth en la literatura nos habla de la búsqueda humana por entender nuestro lugar en el universo y la fascinación por aquello que es mayor que nosotros mismos. Más allá del arte y la literatura tradicionales, el Behemoth ha permeado también la cultura popular, apareciendo en películas, series de televisión y videojuegos. En estos medios modernos, el Behemoth a menudo adopta formas nuevas y creativas, pero su esencia sigue siendo la misma, un recordatorio de la maravilla y el misterio de la creación. A través de estas representaciones, el Behemoth continúa inspirando a nuevas generaciones, conectando el pasado bíblico con el presente creativo. Número 9. Un tema de debate teológico. El Behemoth, descrito con una fuerza y características que superan a cualquier criatura conocida, ha sido interpretado por algunos estudiosos como un ser literal, posiblemente un animal prehistórico o una especie extinta conocida por los antiguos. Esta visión sostiene que el Behemoth era un ser real, un testimonio de la diversidad y majestuosidad de la creación de Dios, evidenciando la existencia de criaturas que desafían nuestra comprensión moderna. Por otro lado, hay quienes ven al Behemoth más como una figura simbólica, representando conceptos tales como el caos primordial, la fuerza indomable de la naturaleza, o incluso las tendencias salvajes dentro de la humanidad. Desde esta perspectiva, el Behemoth encarna las fuerzas de este mundo que están más allá del control humano, sirviendo como un recordatorio de la soberanía y poder divino sobre toda la creación. La figura del Behemoth, entonces, sirve como un punto de encuentro para preguntas más amplias sobre la fe, la moralidad, la ciencia y la literatura. A través de este debate, los creyentes y estudiosos pueden explorar las profundidades de la fe judeocristiana, buscando comprender no solo el mundo natural sino también el carácter y propósitos de Dios. Número 8. Su nombre significa, bestia. El término, Behemoth, es, en realidad, la forma plural de la palabra hebrea, behema, que se traduce literalmente como, bestia. Este detalle lingüístico no es menor, pues nos lleva a una comprensión más profunda de la naturaleza de esta criatura como la representación última de todas las bestias salvajes. No se trata simplemente de un animal entre muchos, sino de la suma y síntesis de la fuerza, la majestuosidad y la salvaje belleza del reino animal terrestre, tal como fue concebido en la creación. Al explorar este dato curioso, nos adentramos en la riqueza de la narrativa bíblica que, a través del uso de figuras y nombres, comunica verdades espirituales profundas. La mención del Behemoth en el libro de Job no es un mero detalle ornamental. Es un recordatorio poderoso de la soberanía de Dios sobre toda la creación. Al describir al Behemoth como la encarnación de todas las bestias, la escritura resalta la grandeza y la omnipotencia del Creador, capaz de concebir y sostener una criatura que encapsula la esencia misma de la vida salvaje. Número 7. Una criatura de paz. He aquí ahora, Behemoth, que hice como a ti. Hierba come como buey. Job capítulo 40, versículo 15. Este versículo revela una faceta inesperada de la criatura. A diferencia de las representaciones comunes que asocian el tamaño y la fuerza con la ferocidad, el Behemoth se alimenta de hierba. Este detalle, aparentemente menor, es profundamente significativo. Nos muestra que el poder supremo no reside en la dominación y la destrucción, sino en la capacidad de coexistir pacíficamente en el entorno creado por Dios. La paz del Behemoth simboliza un equilibrio perfecto en la creación. A pesar de que podría ejercer dominio sobre otros seres por su fuerza, elige un camino de armonía, recordándonos la importancia de vivir en equilibrio con la naturaleza que nos rodea. Esta elección refleja una sabiduría divina, donde la verdadera grandeza se manifiesta no a través de la conquista, sino a través de la serenidad y la sostenibilidad. Número 6. Inmune a la captura humana. El Behemoth, según nos cuenta el libro de Job capítulo 40 versículo 24, es una criatura ante la cual los esfuerzos humanos para dominarla se vuelven vanos. Se nos dice que no puede ser atrapado cuando está vigilante, ni tampoco puede ser atravesado su hocico con lazos. El hecho de que el Behemoth sea inmune a la captura humana es una metáfora viva de cómo ciertas facetas de la creación están más allá del control y entendimiento humanos, recordándonos nuestra propia finitud y la majestuosidad de lo divino. A menudo, la humanidad tiende a ver la naturaleza como algo que debe ser conquistado, controlado o subyugado. Sin embargo, la inmunidad del Behemoth a la captura es un recordatorio humilde de que no todo puede ser sometido por la mano humana. Hay fuerzas en la creación que superan nuestro entendimiento y capacidad, instándonos a reconocer nuestras limitaciones y a cultivar un respeto más profundo por el mundo que nos rodea. Más allá de su significado literal, la inmunidad del Behemoth a la captura humana tiene un rico simbolismo espiritual. Representa la idea de que hay aspectos de la existencia y del propósito divino que el hombre no puede aprender ni controlar por completo. Nos recuerda que hay un orden establecido por Dios que debe ser respetado y admirado, no desafiado. En este sentido, el Behemoth simboliza la majestad de la creación de Dios que se manifiesta en formas que desafían nuestra comprensión y dominio. Número 5. Representante de la Tierra. Entre estas maravillas, el Behemoth se yergue como un coloso, no solo en estatura y fuerza, sino también en simbolismo. Profundamente arraigado en las antiguas escrituras, en el libro de Job, se nos presenta una criatura que trasciende la mera existencia terrenal para convertirse en el representante de la Tierra misma. El Behemoth, con su imponente presencia, simboliza la vastedad, la fuerza y la majestuosidad de la creación terrestre. En él, vemos la encarnación de todas las bestias del campo, cada una dotada por Dios con un propósito único. Este gigante entre las criaturas es descrito con un poder que resuena con los mismos cimientos de la Tierra. Sus movimientos evocan la estabilidad y la solidez del suelo sobre el que todos caminamos. Esta representación del Behemoth va más allá de lo físico. Es un recordatorio viviente de la soberanía de Dios sobre toda la creación. Como guardián de la Tierra, el Behemoth nos enseña sobre el equilibrio y la armonía que deben prevalecer en el mundo natural. A través de su existencia, se nos recuerda la importancia de cuidar y respetar nuestro entorno, pues cada elemento de la creación tiene un papel indispensable en el gran diseño del Creador. Número 4. Su descripción detallada en Job. En este contexto, la introducción del Behemoth en el capítulo 40, versículos del 15 al 24, sirve como un poderoso recordatorio de la majestuosidad y autoridad de Dios sobre la creación. Versículo por versículo, desentrañando el misterio. En el libro de Job capítulo 40 versículos del 15 al 18, aquí, Dios presenta al Behemoth a Job, describiéndolo como una criatura de fuerza inigualable, que se alimenta como un buey y cuya fuerza reside en sus lomos y en los tendones de su vientre. Su cola se compara con un cedro, sugiriendo una grandeza y una fortaleza que desafían la comprensión humana. La descripción evoca imágenes de un ser cuya existencia misma es un testimonio del poder creativo de Dios. En el Evangelio de Job capítulo 40 versículos del 19 al 24, continúa destacando la preeminencia del Behemoth como la primera de las obras de Dios, un ser que sólo su creador puede acercarse con su espada. A pesar de su poder, se describe al Behemoth reposando bajo lotos, escondido entre cañas y pantanos, bebiendo grandes cantidades de agua y siendo indiferente al ajetreo del río. Esta imagen contrasta su inmensa fuerza con una aparente serenidad, subrayando la complejidad de la creación divina. Número 3. Un símbolo de poder incontrolable. El Behemoth, con su imponente fuerza y tamaño, no es sólo una maravilla de la creación que desafía la imaginación. Es un símbolo vivo de la soberanía incontestable de Dios sobre todo lo creado. La Biblia nos presenta a esta criatura no sólo para maravillarnos con su grandeza, sino para enseñarnos una lección humilde sobre nuestra propia limitación. A través del Behemoth, se nos recuerda que hay aspectos de la creación que están más allá de nuestro control y comprensión, aspectos que sólo pueden ser gobernados por su Creador. La descripción del Behemoth en Job subraya su fuerza incomparable, destacando características físicas que simbolizan poder y estabilidad inquebrantables. Sin embargo, más allá de su formidable presencia física, el Behemoth simboliza el poder indomable que sólo puede ser contenido y comprendido por Dios. Esto nos enseña sobre la relación entre la creación y el Creador, donde, a pesar de los avances humanos y el deseo de controlar el mundo natural, existen límites claros establecidos por la autoridad divina. Número 2. Posible identidad real. Algunos estudiosos de la Biblia y expertos en historia natural han propuesto que el Behemoth podría estar basado en animales reales que eran conocidos, aunque posiblemente exagerados en tamaño y fuerza, por las comunidades antiguas. Las descripciones dadas en Job sugieren algunas posibilidades. El hipopótamo. Con su gran tamaño, fuerza y la capacidad de moverse tanto en agua como en tierra, el hipopótamo se presenta como uno de los candidatos más probables para la identidad real del Behemoth. Además, su dieta herbívora coincide con la descripción de que el Behemoth se alimenta de hierba como un buey. El rinoceronte. Otro posible candidato es el rinoceronte, especialmente debido a su gran tamaño, piel gruesa y la fuerza formidable que lo caracteriza. Sin embargo, la descripción bíblica de la cola del Behemoth que se mueve como un cedro no coincide tan bien con la cola relativamente pequeña del rinoceronte. Dinosaurios u otras criaturas prehistóricas. Una teoría menos convencional sugiere que el Behemoth podría ser un recuerdo cultural o una descripción basada en restos fósiles de dinosaurios u otras grandes criaturas prehistóricas que los antiguos pudieron haber encontrado. Esta idea, aunque fascinante, es más especulativa y se apoya menos en evidencia directa. Número 1. Representación de la creación suprema. El texto de Job nos ofrece una visión detallada del Behemoth, descrito con una fuerza que desafía la comprensión humana y una grandeza que sólo su creador puede acercarse. Esta criatura, que se alimenta de hierba como un buey, simboliza no sólo el poder indomable de la naturaleza, sino también la paz y la armonía dentro de la creación divina. La descripción detalla cómo su fuerza reside en sus lomos y el poder en los músculos de su vientre. Su cola se mueve como un cedro, y sus huesos son como barras de hierro, pintando la imagen de un ser inigualable en fuerza y estatura. La narrativa sobre el Behemoth trasciende la mera descripción de una criatura imponente. Es una invitación a reflexionar sobre la grandeza de la creación y el poder ilimitado del Creador. En él, vemos el reflejo de la diversidad, la belleza y la complejidad del mundo creado por Dios, así como una representación de su capacidad para infundir vida, propósito y orden en el universo. Gracias. Gracias.